¿Qué es el doble turno? Que es muy importante para lo que viene del año, así que nada, muy concentrados, muy motivados y con muchas ganas de trabajar. Lo que ya hemos jugado este campeonato sabemos lo duro que es, más para nosotros que jugamos aquí en el Llano, las subidas nos cuestan bastante, pero bueno. Ha sido un placer compartir estos minutos de información deportiva. A continuación desde Rusia se viene la Copa Rusa. A nombre del equipo de Facetas Deportivas, muchas gracias. Que sea hasta el día de mañana. Gracias.